Le recordamos la pregunta de la semana pasada, decía así ¿Cómo se llaman las nubes que nos recuerdan a un ovni? Le dábamos cuatro opciones y muchos de ustedes nos han respondido de forma correcta Una era los cirros, es descartable porque los cirros como decimos son esas nubes altas que nos recuerdan a girones de pelo, a plumas, esas no son Los cúmulos tampoco, porque los cúmulos son esas nubes que nos recuerdan a trozos de coliflor Los cumulonimbos son las nubes de tormenta, así que por descarte son los lenticulares Esa es la respuesta correcta, es un tipo de los altocúmulos, de las nubes de tipo medio, que de ese tipo de variedad son los lenticulares Vamos a documentar cómo se forman, y lo vemos aquí en nuestra comunidad con cierta facilidad Cuando sopla el viento del noroeste, incide sobre las inmediaciones del sistema central, la sierra de Gata, la sierra de Gros y el cantilario Esa zona donde incide es el barlovento, y es en esa zona donde se suelen formar las nubes Si el viento sopla con suficiente fuerza, comienza a saltar la barrera orográfica, comienza a saltar las nubes Y al igual que le ocurre a un coche cuando sobrepasa un sobresalto, comienza a moverse la vertical, lo mismo le ocurre al aire El viento, que en principio es horizontal, al saltar la montaña comienza a oscilar verticalmente Es lo que se forma una especie de ondas de gravedad Pues es en la parte alta de esas ondas donde se forman esas nubes lenticulares Y es el viento el que poco a poco le va dando forma Al igual que una especie de ondas de gravedad